Estas son las pastillas que se toman. Estas son las monedas que se fijan por ahí en el pueblo. Estas son las monedas que se fijan por ahí en el pueblo. Estas son las monedas que se fijan por ahí en el pueblo. Estas son las monedas que se fijan por ahí en el pueblo. Estas son las monedas que se fijan por ahí en el pueblo. Estas son las monedas que se fijan por ahí en el pueblo. Estas son las monedas que se fijan por ahí en el pueblo. Estas son las monedas que se fijan por ahí en el pueblo. Estas son las monedas que se fijan por ahí en el pueblo. Estas son las monedas que se fijan por ahí en el pueblo. Se le ha roto. Se le ha roto. Y pensamos que se le había 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 roto.